¿Qué es el cambio de patrón climático? Cambio de patrón climático quiere decir, en términos prácticos para los que nos están viendo, que los inviernos son secos, como siempre lo son, pero hay otras señales que hacen de que se prolongue en el tiempo. Por ejemplo, lo que genera es lluvias tardías durante la primavera. Luego, se producen las lluvias, pero nos afecta todo el plan de siembras de los diferentes cultivos de la cosecha gruesa. No tanto la fina, pero sí la gruesa. En el caso de la fina, la región central del país sufre por falta de lluvia o humedad en los suelos. Por lo tanto, la fina se torna inviable. Salvo en las nuevas zonas que podríamos denominar núcleo, que sería desde Mar de Plata hasta Tres Arroyos, más o menos. Luego, nos encontramos con un verano, obviamente, digamos, los veranos son secos, pero con tormentas aisladas. Y eso implica que hay que estar muy informados como para no colocar, digamos, cultivos que florezcan durante plena sequía. Es una cosa bastante básica en ese sentido, pero no tan simple cuando se trata de lograr buena información. La buena información es la que hace que uno deje de perder plata o, por el otro lado, sea acertado todo su plan de negocios. Y en este caso estoy hablando del mundo agropecuario y agrícola. Y agricultura implica ganadería, porque la ganadería tiene que comer de alguna forma. Así que hay que hacer agricultura para comer. Yo vengo del mundo de la ganadería también, así que lo conozco bien. El otro tema es la salida del verano. La salida del verano, en general, implica un nuevo arranque de lluvias, inicialmente mal distribuidas geográficamente. Estoy hablando de febrero. Algo más tardías. Y luego, como que el verano se introduce en el otoño. Y lo que sucede ahí es que las lluvias que aparecen durante el mes de marzo, incluso abril, deberían haber aparecido, digamos, o generándose durante el mes de febrero. Así que lo que sucede es que la madre naturaleza no lee los diarios. Y no está enterado todo lo nuestro, cuándo se siembra o no un determinado cultivo y lo que venga. Entonces somos nosotros los que nos tenemos que poner al tanto y, digamos, evolucionar. Tanto ya que utilizamos teléfonos celulares y cambios autos y vamos a camionetas más grandes que se parecen a un living con ruedas, bueno, lo mismo tenemos que hacer con la información. La información es la clave para lograr que el resto funcione.